En estos momentos nos encontramos en lo que será la nueva pista aérea de Playa del Carmen. Están autoridades de seguridad pública, están Protección Civil, Aeronáutica Civil, la empresa VIPSAESA que es la encargada de operar las actividades aéreas en Playa del Carmen y por supuesto también están miembros de la Cruz Roja. Vemos a las empresas que también operan los altos de paracaídas de manera comercial y personal militar. Está también verificando las cuestiones de seguridad en este punto. Reportero Ambulante, información audiovisual al instante.